¡No te lo pierdas! RAM 1500 2019 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Control de tracción. Control de estabilidad. Sistema antibloqueo de frenos. Entrada sin llave. Gancho de remolque. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Seguros eléctricos de puerta. Lámparas antiniebla. Reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.